Buenos días, directora, docentes, compañeros y padres de familia del Colegio Andino. En esta oportunidad, con los estudiantes de cuarto A y B, queremos enseñarles nuestros protocolos de aprendizaje en el área de ciencia y de tecnología. Porque todos podemos aprender y nadie se queda atrás. Nos vemos en el próximo, buenos días, compañeros. Por esta ocasión voy a exponer sobre la materia por el día de luego. Voy a explicar principalmente que la materia está en todos lados. Es como una cosa sólida, como el mueble de acá, frutas, o también altapapa, escritorio, mesa, tetera, y los tres básicos, los tres formas básicas de la materia son sólidos, líquidos y gaseosos. La materia también está en el aire, como lo de nosotros acá. La materia ocupa un lugar en este globo, dentro de este globo hay materia que ocupa un lugar en este globo. Por ejemplo, la materia, todo nuestro mundo está hecho de materia, porque son, es la parte que ocupa el lugar, para que se puedan sentir las cosas. Y esto ha sido todo, gracias. Buen día a todos, soy Joaquín Alberto Cora Flores, del cuarto A, Colegio Andino. Hoy, en el curso de Ciencia y Tecnología, vamos a presentar mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas. Pero para comenzar, ¿qué es eso? Una mezcla homogénea es la fusión de dos o más elementos que, al combinarse, sus partículas se vuelven uno mismo. En cambio, las heterogéneas son todo lo contrario, son dos o más elementos que, al fusionarse, sus partículas siguen igual, no sufren ningún cambio. Aquí dos ejemplos. Entonces, aquí, café con agua, para la mezcla homogénea. Ponemos el café y lo mezclamos. Y como se puede ver, no se ven las partículas ni del agua ni del café, se volvieron uno solo. Pero en cambio, en la mezcla heterogénea, se puede ver con cereal, une y yogur. Lo ponemos y eso lo mezclamos. Y aquí se puede ver muy distintamente el yogur con el cereal. Así que ya sabemos cómo son las mezclas homogéneas y heterogéneas. Gracias. Llamada solubilidad. Hoy vamos a realizar un pequeño experimento. Lo necesario es café, agua y sal. O pueden ser uno de los. El café actúa como el soluto y el agua actúa como el solubilidad. ¿Qué es la solubilidad? Es la capacidad de disolver el soluto con el solvente. Ejemplos como lo que hicimos con la sal y el agua y el café con el agua. Gracias. Hoy en la historia hablan acerca de la densidad de la materia. Vamos a explorar una propiedad específica. Cómo es la densidad, por lo cual necesitamos los siguientes materiales. Tres recipientes de vidrio, tres huevos, sal, agua y azúcar. Es preferible usar azúcar blanca. ¿Qué es la densidad? Es la relación que existe entre la masa o cantidad de materia de un cuerpo y volumen. ¿Y el volumen o espacio que ocupa? Los cuerpos pueden tener el mismo volumen. Pero por ejemplo, la densidad del agua varía mediante la adición de solutos. En nuestro caso, la sal y azúcar. El agua salada es más densa que el agua dulce. Al añadir sal al agua, conseguimos un líquido más denso que el agua sin sal. Lo que hace que el empuje que sufre el huevo sea mayor y supere el peso del huevo provocando que flore. Ahora voy a echar agua al agua. Ahora pasaremos al experimento. Echaré el agua en el recipiente. En el medio. Y de la mitad, un poquito más, voy a tener que servir. Luego, voy a poner un huevo. Y como pueden ver, acá el huevo está en la superficie de la base. ¿Por qué? Porque es mayor a la densidad del agua. Ahora voy a llenar otro vaso y esta vez le voy a echar la sal. Esta vez le voy a echar sal. Cinco o cuatro cucharitas. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Si quieren pueden añadirle un poco más. En este caso yo no lo voy a echar. Ahora vamos a girar hasta disolverlo. Ahora que ya está disuelto voy a secar la cucharita. Y meter un huevo. Y como pueden ver, flora. Ahora voy a echar el agua. Y ahí se acabaría todo. Ahora le voy a echar el azúcar blanca. Y ya son las cucharaditas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Ahí se acabaría todo. Y ahora voy a mezclarlo hasta que se vea. Y hasta que se vea medio transparente. Y ahora voy a proseguir a echar, a poner el huevo. Y como pueden ver, flota. Muchas gracias. Su nombre científico es Bultrurgribus. Su plumaje es color negro con plumas blancas en la parte dorsal de las atas. Su piel es suave con pliegues de color rojizo apúrmura. Tiene un collar de plumas blancas. Y tiene un pico fuerte y afilado. Sus patas son semejantes a las de las velinas. Desde la punta del pico hasta la punta de la cula, mide 1.3 metros. Y con las alas extendidas, mide 3 metros del arde. Su peso es de 8 a 16 kilogramos. Las hembras tienen ojos color rojizo. Y no tienen cresta. En cambio, los machos son más grandes que las hembras. Tienen ojos color café. Y una cresta carmosa. El cóndor andino es el ave voladora más grande del Perú y de Amor. Ese animal silvestre forma parte de la riqueza cultural y natural de nuestro país. Es necesario valorar su importancia y protegerlo. Son monólogos. Tienen una sola pareja. Tienen su nido en riesgos de difícil acceso para el hombre y depredadores. Poblen un huevo cada 2 o 3 años. Se reproducen después de los 8 años. 8 años de edad. Y el polluelo se queda con sus padres hasta el año. Alimentación. Comen hasta 2 kilos y medio de comida. Acumulan reservas de grasa y podrían vivir semanas sin comida. Es canívoro de tipo carroñero. Es decir, come animales muertos como becuñas o anapos. Ávito. Están distribuidos en Sudamérica a lo largo de la cordillera de los Andes. Desde la Tierra del Fuego en Argentina hasta Venezuela. Prefieren las montañas altas y bosques. Vuelos. El cóndor puede volar más de 300 kilómetros en un solo día. Tiempo de vida. Pueden vivir más de 50 años en libertad y hasta 80 años en cautiverio. Amenazas. Envenenamiento de carroñas. Choque con líneas de energía. Disminución de sitios seguros para la alimentación y la alimentación. Competencia por alimentos y hábitas con especies introducidas como perros salvajes. ¿Y qué son? Su peso. Son de 80 a 150 miligramos. Su talla. Son de 7 a 18 milímetros. Su tiempo de vida. Es de 45 días aproximadamente. Pero las abejas finas son de 3 a 2. Su alimentación. Se alimentan de néctar, polen, miel diluida y jalea. Ahora. Número de especies. Existen 20 mil especies de abejas en todo el mundo. Su hábitat. Viven en bosques, jardines, huertos, prados, etc. Acá tenemos un ejemplo donde están en un bosque con su panal y acá viven en su colmina. Ahora. Existen 3 tipos de abejas. Una es el zángano que se encarga de reproducirse con la reina. La abeja reina es la más fértil de la colmina. Y por último la oveja obrera que se encarga de todas las tareas. Como de hacer miel y de cuidar el panal. Ahora le paso a mi compañera. ¿Por qué se me impedió la distinción? Las primeras causas serían por la deforestación que viene del hábitat. Lo cual afectaba de las abejas. También el uso indiscriminado de la infección. Lo cual llega a matar y a desestimar a las abejas. También otra de las cosas sería este. El deterioro de su hábitat. Por ejemplo. No, ya no tiene del hábitat. No, ya no. Todo se quemó. No estamos viviendo cosas por el hombro o de la deforestación. No queda. Desde el segundo de mi mes tenemos trabajado el proyecto de planta de tomate. Que consiste en sembrar una planta que da fruto desde la etapa de la infeminación. El objetivo de este proyecto es fomentar el respeto por la naturaleza. A la vez que aprendemos sobre temas como la fotosíntesis y las funciones de las partes de las plantas. Además, hemos desarrollado las siguientes habilidades. Educar la paciencia al tener que esperar desde que plantamos unas pequeñas semillas hasta ver su germinación. Fomentar la responsabilidad al ser una actividad que requiere del cuidado de un ser vivo. Incrementar en el vocabulario los nombres de las plantas y flores que cultivamos. Cantar la responsabilidad al ser uno de los ángeles. Cuatro. 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 Cuatro.